Música Hace hoy justo 5 años el IBEX 35 cerraba en los 14.838 puntos. Hoy lo hace alrededor de los 7.000 puntos cuando hace como decimos 5 años que comenzó la crisis financiera. Y es que un 9 de agosto de 2007 el banco de inversión francés BNP Paribas reconocía que no podía pagar a los clientes de varios de sus fondos porque era incapaz de reconocer el valor de algunos de sus activos vinculados a las entonces desconocidas y hoy ya famosas hipotecas subprime. A partir de ahí la historia ya la conocen. Han quebrado importantes símbolos del capitalismo en Estados Unidos como Lehman Brothers o General Motors y del rescate de los bancos se ha pasado al rescate de los países. 1.800 días después con muchas cumbres bi y multilaterales a la espalda y con medidas de austeridad que asfixian a los ciudadanos en España estamos esperando que Bruselas salve a nuestros bancos y que el FMI y el Banco Central Europeo hagan lo propio con el país al completo. En esta situación es de agradecer que el IBEX 35 valga solo la mitad. Gracias. 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 Gracias.